Cuentos y música de los secos del cielo Un programa presentado por Beatriz Alonso y Miguel Ángel Pastor Muy buenas a todos Recibid divinos saludos del equipo más divino de la radiofusión española A los mandos técnicos está el ángel Daniel Durán Y en los micrófonos celestiales el arcángel Miguel Ángel Pastor Y la voz sublima de mi compañera Beatriz Alonso Os damos la bienvenida a este cuarto programa de cuentos y música de los secos del cielo Una vez más os mostraremos un pedacito de esta comunidad a través de las ondas En unos minutos os contaremos que tenemos preparado para nosotros Pero antes... ¡Tenemos una sorpresa! Gracias a la magia del medio radio hemos viajado al pasado Y nos encontramos en el año del Señor de 1752 Justo en el momento en que una persona muy importante para nosotros Llegó procedente de tierras catalanas al monasterio de San Lorenzo del Escorial Lugar desde el que estamos retransmitiendo este cuarto programa Y hemos quedado con él Con el padre Antonio Soler Queremos volver a escuchar su voz porque nos han llegado los ecos De su época Aquí le encontramos en el órgano tocando una de las sonatas que ha compuesto ¡Qué maravilla padre lo que está tocando en el órgano! Un gusto volver a tenerla con nosotros ¡Hola hermanos! ¡Qué grata sorpresa me habéis dado! ¡Qué grata sorpresa me habéis dado! Aquí estoy, recién llegado al monasterio Y me encontraba tocando esta sonata en Rí Que acababa de componer para el clave Y la estaba probando en el órgano y me resulta mejor ¿Cómo queda en el órgano? Estoy además acabo de incluir un elemento de nuestro folclore español Supongo que lo notaréis por el acompañamiento que suena muy característico Y al maestro italiano Domenico Scarlatti A quien he tenido el gusto de conocer recientemente Le gustará porque he trabajado algunas de sus sonatas Y él también lo utiliza Me parece un músico excelso No me extraña que sea maestro de la corte de Capilla Seguro que le va a aplaudir Es usted un virtuoso Y cuéntenos, cuéntenos ¿Cómo lleva eso de la fama? Después de su participación estelar En nuestro primer programa Bueno Estoy que no quepo en mí De gozo Parece que eso que llamáis EGM Me ha colocado en el top de las listas Y me ha hecho muy famoso Viral Que se dice en vuestra red ¿Y ha notado algún cambio, padre? ¿Cómo sabe que se ha hecho famoso? Pues ahora que lo dices, hija mía Hace unos días Disfrutando de mis paseos Por los jardines y los alrededores del monasterio Todos mis hermanos Jerónimos Y las gentes del lugar Me paraban a par los caminos Y me daban la enhorabuena, buena entrevista Estaban entusiasmados Con la idea De que en el futuro Fuera protagonista Y diera el nombre a un centro de educación musical Algo verdaderamente milagroso Hermanos Pero me retiro Y sigo estudiando y componiendo Ha sido un placer Estar con vosotros de nuevo Seguid con vuestro programa Os doy mis bendiciones Gracias, padre Bueno Ya de vuelta en el presente Que hay que seguir adelante Este hombre es increíble Siempre tiene alguna anécdota que contarnos Sí, sí Seguiremos en contacto con él Ya sea acercándonos nosotros a su época O viniendo él a la nuestra Un pedazo de historia Por María Ángel Rodríguez Pati Año 1752 Nace en Nápoles Uno de los hijos de Carlos III Carlos III tuvo Trece hijos, nada menos Se llevaba muy bien con su mujer Por lo que parece De hecho la quiso mucho Y cuando murió ella Vino a caer en una depresión Pero bueno Estamos con Gabriel Gabriel de Borbón Fue el único hijo De los trece Que salió un poco más espabilado Tuvo hermanos por ejemplo Como Carlos IV Que fue el heredero De la corona de España Al que se le conoce Por ser un pedazo De enorme Tontorrón Incapaz Que siempre tuvo que gobernar A través de los válidos Como el conde Duque de Olivares De hecho Goya Cuando retrata La familia real Le pone al hombre Tan atontado Absolutamente En su cara Y en su gesto Y en su estar Pero sin saber estar Que ese cuadro Tuvo que estar guardado En los sótanos Del palacio Pero mirando a la pared Para que nadie viera De hecho también pintó Ahora que me acuerdo Dos o tres De los hijos De Carlos IV Que se parecían demasiado Al conde Duque de Olivares Bueno pues Resulta que Gabriel de Borbón Al ser de los pequeños Pues no tuvo opción A ninguna A ninguna corona Tampoco a la de Nápoles Que al final Fue ocupada Por uno de sus hermanos Al que llamaron Fernando el Narigudo Fernando el Narigudo Da fe También El retrato pintado De este rey Fernando Y que fue también Bastante incapaz De gobernar Nápoles Sin embargo Se decía Que era muy mujeriego Yo creo que Ligaría por narices Porque otra cosa Y ahí estaba El pequeño Gabriel Que era el preferido De Carlos III Y del que siempre Se arrepintió De quien hubiese sido Un heredero A una de las coronas Gabriel creció Muy interesado Por todo Por las artes Por la ciencia Por la literatura Por las matemáticas Por la arquitectura De hecho fue El que cuando se hizo Jovencito Prefirió no vivir En los tejemanejes De la corte madrileña Y encargó La casita del príncipe Se la encargó A Juan de Villanueva Con sus propios criterios Arquitectónicos Y se quedó allí Se quedó aquí a vivir Porque era un lugar Que le encantaba San Lorenzo Y allí estuvo De joven Igual que hoy día Los jóvenes A lo mejor Se encierran mucho En su ordenador Pues él estaba allí En sus investigaciones Coleccionando obras de arte Llegó a construir Dos globos aerostáticos Estudió muchas matemáticas Oratoria Poesía Literatura Y lo que más le gustaba Era la música ¿Quién era su profesor Desde pequeño? El padre Antonio Soler El padre Antonio Soler Le enseñó A tocar el clave Y le enseñó Todos los secretos Del lenguaje musical Incluso Veía a su alumno Tan aventajado Que llegó a escribir Algunas obras Para dos claves O para cuatro manos Y era para tocarlas Con él Con el infante Con el infante Gabriel El infante Gabriel Como quedó aquí Aislado En sus cosas Y en todo lo que le gustaba Se casó bastante tarde Con una Con una De la familia real De Portugal Familia de las infantas Y era una joven De unos 16 17 años Y él ya tenía Más de 30 Pero estuvo Muy enamorado De ella Porque Carlos III Su padre Se encargó también De buscarle una princesa Que fuese apropiada Al infante La reina Uy la reina La mujer Del infante Gabriel Pues murió joven Y él cayó En una depresión Murió de viruela Que está tan actual Ahora tristemente Y él cayó En una depresión Y murió poco después O sea que murió joven Y posiblemente El fantasma Del infante Gabriel Que tanto le gustaba San Lorenzo Sigue por aquí Tocando el clave Yo a veces lo he escuchado No sé si era Jordan O era el infante La tertulia Sigue por aquí ¿Qué te explica en una? Oh Ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Carlos Agudo, de Calatayud, Zaragoza, geógrafo. Lleva el kiosco Fuente del Seminario en la Herrería y es un conocedor del entorno natural del monasterio y autor del libro Los paisajes del Escorial, recientemente publicado. Es padre de exalumnos del centro. También tenemos a Aquina Jaraíces, natural de Jaén, profesora de Historia e Historia del Arte, que impartió clases en el CIM durante un curso ya hace unos años. Y con nosotros está Pedro Alberto Sánchez, organista y maestro de capilla del monasterio de la Escorial. También es tutor de Los Escolanos y algunos de estos alumnos también reciben formación musical en el CIM. Él es de Salva Dios en Ávila. Bueno, Miguel Ángel, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Querida Beatriz, siguiendo con el hilo y leitmotiv del primer programa donde introdujimos quiénes somos y dónde estamos, merece la pena tratar el tema histórico y geográfico en el que nos encontramos. Pues me parece muy adecuado. Hemos acertado entonces con nuestros invitados para que nos ilustren. Comencemos con Quina Jaraíces. Cuéntanos quién era Felipe II y por qué mandó construir el monasterio, por favor. Bueno, sabéis que Felipe II era nada más y nada menos que el monarca más poderoso del planeta. Él reina en la segunda mitad del siglo XVI. Es el hijo, como todo el mundo sabe, de Carlos V, Carlos V de Alemania y Carlos I de España. Y cuando sube al trono, en 1556, muy poquito después, traslada la corte a Madrid y en el 63, en 1563, decide empezar la obra del monasterio, del monasterio de la Escorial. A pesar de la famosa frase de que, bueno, al menos se dice esta frase, no sé si aquí también, vas a tardar más que la obra de la Escorial. Bueno, pues mentira, porque solo se tardaron unos, ni siquiera se llegó, unos 21 años en hacer este complejo, porque en verdad no es un monasterio, es un complejo arquitectónico. Muy interesante. Muy interesante. Y, Carlos, sabemos que además de geógrafo, como decíamos en la presentación, conoces muy bien toda esta zona y los alrededores del monasterio, los edificios que hay alrededor del monasterio, las llamadas casas de oficios en las que está en nuestro centro integrado. Explícanos un poquito la historia de estos edificios. Sí, cuando Felipe II construye el monasterio, lo que hace, además, como ya se ha comentado, que no solamente es el monasterio, sino un complejo, construye también tres casas, que llaman las casas de oficios, paralelas a la fachada norte del monasterio, y esas casas se construyen para dar alojamiento, como su nombre indica, a los oficios, a los oficios que acompañaban a la corte. Ahí estaban los panaderos, los herreros, los armeros, etcétera. Estas casas, ahora, hacen de muro para aislar el monasterio del pueblo del Real Sitio de San Lorenzo del Escorial. Después, a lo largo del tiempo, estas casas han tenido utilidades distintas y una de ellas, muy importante, fue el alojamiento de la Escuela de Ingenieros de Montes, que vino de Villaviciosa de Odón. Estuvo aquí desde 1864 a 1914, y la presencia de la Escuela de Montes hizo una labor importantísima en la modificación y mejora y cambio del paisaje, con todo el campo de maniobras que tenían en el monte de la jurisdicción, para hacer el pinar que hoy estamos disfrutando, el pinar de Abantos. Posteriormente, estas casas han tenido otras utilidades, pero hay que destacar que el CIM, el Centro Integrado de Música, está en estas casas, y como son casas amplias, también dan alojamiento a la Casa de Cultura. Sí, sí, Casa de Cultura, y también hay alguna pequeña parroquia, puede ser. Ahí está también lo que fue parroquia del Real Sitio, era donde se alojaba el santuario, y sigue siendo el santuario de la patrona de San Lorenzo del Escorial. En septiembre la fiesta grande, ¿no? En el segundo domingo de septiembre es la romería de la Virgen de Gracia. La Virgen está todo el año en el santuario, y el día de la romería, en carroza, se lleva a la herrería, a su ermita, la ermita de la Virgen de Gracia, que es una ermita de 1947, pero ya hay en Palacio, en los archivos generales de Palacio, ya hemos encontrado documentos que hablan de la devoción que San Lorenzo del Escorial tenía a la Virgen de Gracia, y se ven todavía unos restos en la zona más hacia la alberquilla, que entonces se llamaba la herrería de Fuente Lámparas. Sí, interesante, Carlos, de verdad. Sí, muchísimo. Bueno, entonces, vamos a pasar a hablar con Pedro. Tu tarea aquí, ahora mismo, en el monasterio, se asemeja bastante a aquella que tenía el Padre Antonio Soler. Bueno, pues, como soy el maestro de capilla y organista del monasterio, pues es verdad que, bueno, tengo bastante relación con lo que fue el Padre Soler, ¿no? Y voy a explicar un poco lo que es eso de maestro de capilla, porque a lo mejor los que me estéis escuchando, pues no sé si lo tendréis muy claro. Capilla se llamaba al conjunto de músicos que actuaban, pues bien en las catedrales, bien en los monasterios, y bueno, pues digamos que hoy día lo que, la labor que yo desempeño es organizar y coordinar, pues, la labor de los músicos que hay hoy en el monasterio. ¿Y qué músicos hay hoy en el monasterio? Fundamentalmente se reduce a el organista, que soy yo mismo, y perdonad que empiece por mí mismo, y sobre todo a la escolanía, ¿no? Sabéis que aquí en el monasterio hay un coro de niños, de unos 40 niños normalmente, que son los encargados de, bueno, pues, de cantar en las liturgias que se hacen en la basílica, ¿no? Muchos de ellos, además, los conocéis todos los profesores y alumnos del CIM, porque son alumnos también de allí, vamos, del conservatorio en concreto. Sí, además yo tengo que decir, Pedro, que gracias a ti, gracias a cuando viniste, se retomó esa actividad, porque hubo un tiempo en el que no, que dejaron de venir alumnos de la escolanía, y la verdad es que yo creo que es muy sano para todos. Tenemos la suerte, yo creo, de vivir, somos vecinos, ¿no? Es decir, estamos enfrente vosotros en la casa de oficios y la escolanía está en el monasterio, entonces, pues, yo creo que tenemos que aprovechar, pues, todos los recursos que tenemos, ¿no? Y para la escolanía es una suerte tener el conservatorio, pues, al lado, ¿no? Y yo creo que es muy enriquecedor, tanto para el conservatorio como para la escolanía. Y, bueno, pues, esa es un poco mi labor, coordinar un poco la formación de los niños, ya sabéis que los niños, al ser niños, pues, no solamente cantan, sino que tienen que educarse, tienen que formarse, musicalmente también, y de eso es de lo que yo me tengo que encargar, y de que, bueno, pues, que la música en la basílica, pues, de alguna manera, pues, tenga una calidad y funcione bien, ¿no? Y cuéntanos qué patrimonio hay a nivel organístico, porque debe de ser de un patrimonio rico, rico. Bueno, yo date cuenta, diría que a nivel musical, ¿no? O sea, el monasterio se merece, como hemos hablado antes, mientras estábamos preparando esto, se merece una visita musical. Y creo que se podría hacer un recorrido, pues, igual que ahora se lleva, yo que sé, recorrido gastronómico, orográfico, pues, se podría hacer un recorrido musical por el monasterio, porque daría de sí, por lo menos, para un día. A nivel organístico, como que tú me has preguntado, pues, mira, ahora mismo en la basílica tenemos cuatro órganos, cinco, porque tenemos un positivo para acompañar, precisamente, a la escolanía, pero, bueno, así de los importantes son cuatro órganos. Mirando estos instrumentos, ya podríamos un poco hablar de la historia del órgano en España desde el siglo XVI hasta ahora, porque estos instrumentos, pues, nos dan, nos reflejan lo que ha sido la evolución del órgano desde el XVI hasta el siglo XXI. Pensad que, originariamente, del siglo XVI solamente tenemos las cajas, pero los órganos se hicieron en el Renacimiento con una estética flamenca, porque Felipe II se trajo a los organeros más reconocidos en aquel momento, que eran organeros flamencos. Eso supuso para la organería española un avance tremendo, porque empezaron a importar unas técnicas que aquí se desconocían. Después, en el siglo XVIII se hace una reforma de los órganos, trabajando el maestro organero Echevarría aquí, y modificando totalmente lo que eran los órganos, y después, en el siglo XX, se hacen los órganos que tenemos ahora. Entonces, podemos ir viendo y preguntándonos qué ha sido de estos órganos, pues, lo que ha sido la evolución de la historia del órgano en España. Eso a nivel de instrumentos, pero es que también tenemos un archivo en el cual hay obras y vemos lo que se ha compuesto, lo que se ha interpretado en la basílica, y eso ya te digo en cuanto a órgano, pero tenemos también, pues, en la biblioteca conservamos, quizá lo más conocido son las cantigas del Alfonso X el Sabio, ¿no? Pero, vamos, hay otro montón de obras muy importantes a nivel musicológico, en las que tenemos, pues, notación bizantina, y, bueno, muchísimas cosas. Por supuesto, obras del Padre Soler, ¿vale?, menos de las que a lo mejor nos imaginamos, porque daros cuenta que de las obras que él compuso para Tecla solamente tenemos, sonatas no tenemos ninguna, ¿vale?, aquí en el monasterio, solamente tenemos los seis conciertos para dos órganos y los seis quintetos para cuerda de la obra instrumental de Tecla. El resto aquí no se conserva, ¿vale? Gracias a que el Padre Soler había sido de niño escolán en Montserrat, él cada cosa que componía parece ser que mandaba una copia a Montserrat, y entonces, gracias a eso, pues, conservamos en Barcelona y en Montserrat, pues, la mayoría de las obras de música de Tecla del Padre Soler, también en Madrid, pero aquí, curiosamente, no hay tantas, hay más de música vocal. Pues, volviendo un poquito al tema de Felipe II, nos gustaría saber cómo fue que él decidió construir aquí el monasterio. Bueno, las razones por las que Felipe II decide construir aquí el monasterio, hay dos tipos de razones, unas que son leyendas, una leyenda, o varias leyendas de carácter bastante esotérico, y otras que son un poco más reales, como que, bueno, la verdad es que él quería venirse a la sierra, donde el clima y el aire eran diferentes y eran más sanos, y había canteras cercanas, las canteras de Zarzalejo, que es donde se extrae la piedra para hacer el monasterio, pero hay una leyenda que probablemente hayas escuchado, que dice que una de las puertas del infierno, está aquí en el Monte Abantos, por lo tanto, él lo que hace es sellar esa puerta, la falda del Monte Abantos, para que no salgan los malos espíritus. También dice que elige un sitio donde hay conexiones telúricas que conectan en la tierra y el cielo, pero lo cierto, lo único que sabemos, a través de las crónicas, el cronista de la época, de Felipe II, que era Fray José de Sigüenza, en sus escritos, dice que no había en toda la aldea ni una casa con ventana ni con chimenea, y que solo había luz, humo y bestias que daban vueltas. O sea, elige un sitio bastante inhóspito para hacer este complejo, y cuando él lo hace, sabéis que el pueblo de San Lorenzo no existe, sí existe desde la escoria al de abajo, y luego ya San Lorenzo lo hará Carlos III, en el siglo XVIII, y estas son las razones que sabemos de por qué por aquí el monasterio. ¿Y por qué lo dedica precisamente a San Lorenzo? Bueno, lo dedica a San Lorenzo porque, a ver, Felipe II no era un rey especialmente guerrero, era un rey que quería la paz, no quería la guerra, las guerras las que se había involucrado mayormente son las guerras de religión para defenderse, para defender, en este caso, la religión católica, pero sí hay una batalla que es especial para él, que es la batalla de San Quintín, que es la libra contra los franceses, para que le dijen en paz su zona de Flandes. Para conmemorar esta batalla, decide levantar un monasterio, bueno, un complejo, un monasterio, y la batalla la gana el día 10 de agosto, que es el día de San Lorenzo, el día que, según la leyenda geográfica, queman a San Lorenzo en la parrilla. Por eso decide ponerlo a conmemorárselo a él, dedicárselo a él, consagrarlo a él, como acción de gracias al santo que le ha ayudado a ganar esta batalla. Hay que tener en cuenta que su padre, que era Carlos V, sí que era un rey muy guerrero, y él no, entonces él está muy orgulloso, muy agradecido de haber ganado la batalla, que probablemente no se veía capaz de ganar, porque sobre todo era un rey muy de despacho. Interesantísimo, de verdad. Es muy enriquecedor, como decíamos al principio. Yo quiero leer ahora, para que Carlos nos explique, abunde un poco en el tema geográfico, voy a leer un fragmento del prólogo de su libro, Los paisajes del Escorial, que dice lo siguiente. En diversos casos ocurre que a un cuadro natural cualificado se suma una implantación histórica notable, dando lugar a un especial paisaje compuesto y completo de referencias complementarias. Es el caso del Escorial. Es en tal línea donde tiene supuesto este libro de Carlos Agudo, por su tema, sitio, contenido y autor. Explícanos, Carlos, qué características le confiere el paisaje a este lugar. Sí, antes sí que quería aclarar que el pasaje que has elegido es del prólogo que está escrito por Eduardo Martínez de Pizón, que no son palabras mayores, que son palabras mayores, que es una eminencia, y tuve la suerte de ser alumno de él y mantengo todavía la buena relación con él. Hay una característica fundamental en esta conjugación de naturaleza y paisaje con cultura e historia. Estos cuatro conceptos aquí no se pueden separar, forman una unidad. El paisaje que hoy vemos alrededor del monasterio no sería igual si el monasterio no se hubiera construido aquí. Tampoco sabemos cómo hubiera sido. Pero el hecho de que el monasterio se creara aquí, cerca de la proximidad de Madrid y también, además de por todo lo que ya se ha dicho, por la gran cantidad y calidad de agua que emana en esta sierra, encontramos que ha habido unas transformaciones del paisaje, en este caso en positivo, de tal manera que se han conservado unas dehesas, la primera y principal que compró Felipe II es la dehesa de la herrería, que el padre Sigüenza ya la nombra como una mata de albahaca que se contempla desde el monasterio. Ahora la estamos viendo desde aquí, desde esta ventana, esto que estamos viendo son las machotas y la dehesa de la herrería. Pero había otras dehesas, de la fresneda, que hoy se llama la granjilla, el propio Cuelgamuros, que hoy es el Valle de los Caídos, todas estas zonas, el monasterio, el campillo, son fincas que estaban protegidas o delimitadas por una cerca, la cerca histórica, que manda construir Felipe II, aunque la termina Carlos IV, que es una cerca de 54 kilómetros de perímetro. Este paisaje que hoy tenemos aquí es un paisaje de alta calidad, con un ecosistema magnífico, y está protegido por varias legislaciones. Tenemos ya, desde 1961, se le otorgó la calidad de paisaje pintoresco, pero después está dentro del PON, de la Sierra del Guadarrama, también estamos dentro de la Red Natura 2000 Europea, y, bueno, tenemos, cuando venimos aquí, lo primero que salta a la vista es precisamente la vegetación, mientras que cuando vamos a la Pedriza, lo que resalta es la roca. Entonces aquí tenemos unos bosques autóctonos, magníficos, que es el bosque de la herrería, que son dehesas de robles y fresnos, y en la ladera de Abantos tenemos ahí un bosque que ya es de recuperación, de repoblación, como ya he comentado antes, que es una de las primeras repoblaciones que se hacen de forma estructural y científica en España. Y esta vegetación está sobre un soporte geológico, un soporte geológico, un soporte roquedo, que las rocas características de esta zona son las mismas que las que componen toda la Sierra del Guadarrama, son rocas paleozoicas, son rocas antiguas, fundamentalmente son los neises, que es una roca metamúrfica, que constituye todo el cordal de Abantos, y las machotas, que insisto, que estamos viendo de aquí, que ya son los granitos. El monasterio está justo en la transición entre el pie de monte y la sierra. Hay una falla longitudinal a la sierra, que une la sierra en las partes elevadas del pie de monte, y ahí es donde se encuentra el monasterio, en ese tránsito. Fantástico. De verdad. Podríamos estar eternamente escuchando a gente tan sabia, y con... pues eso, tan interesante todo, ¿no? Además, en este lugar, este lugar que es que se respira, ¿no? Se respira que es un lugar importante, con mucha importancia. Es algo especial aquí. Es algo especial. Y yo tenía una pregunta más para Quina, porque creo que nos puede contar cuál es la intención de Felipe II cuando construye el monasterio. Bueno, como hemos dicho al principio, como es un complejo, no solamente es un monasterio, sabes que es un monasterio, que es un colegio, que es una basílica, una biblioteca y un panteón real. La intención, lógicamente, de Felipe II era la de mostrar su poder. Esto es un poco un retrato arquitectónico de él. De hecho, el pueblo conocía la imagen que tenía de Felipe II era a través de esta construcción, ¿no? Una construcción que es muy grandiosa, pero también muy austera, un poco como él. A él le llamaban el rey oculto porque se ocultaba aquí, precisamente, en el monasterio. No salía del monasterio, que se me estaba encerrado en su despacho. Y es una demostración de poder, lógicamente, frente a ese padre guerrero, Carlos V, pues él es un otro tipo de rey, pero también grandioso a través de las construcciones que va a encargar como esta, ¿no? Siempre se lleva, ya sabemos que se le llama estilo herreriano, porque todo el mundo conoce a Juan de Herrera, que es el arquitecto que termina y se hace cargo de la obra, pero todo el mundo se nos olvida, se olvida que el artífice de todo esto fue Juan Bautista de Toledo, que curiosamente fue el maestro de obras que tuvo Miguel Ángel en la Basílica de San Pedro y él es el que elige Felipe II. Felipe II no hay ningún arquitecto aquí en España que le convenza y tiene que elegir a alguien que ha estado trabajando en el Vaticano, ¿no? pero como fallece pronto tiene que retomar la obra Juan de Herrera, sabéis también que cuando él construye este complejo tiene dos ideas muy claras que le tramite el arquitecto. La primera es que esto sea la casa de Dios y la segunda que sea un panteón real. La casa de Dios ¿por qué? Porque por ello está hecho a semejanza del templo del rey Salomón cuando entramos por el patio este que es justo aquí a la derecha el patio de los reyes justo enfrente tenemos dos estatuas una del rey Salomón y otra de su padre el rey David simbolizando que este edificio es como una copia o un tributo a ese templo del rey Salomón y luego por supuesto un panteón real donde sabéis que están enterrados los reyes desde su padre desde Carlos V los austrias y la reina solamente la reina es que han sido madres de reyes claro no cabe todo el mundo así que de hecho se le están quedando sin espacio bueno porque quiere que sea un panteón real porque quiere esta conexión entre el cielo y la tierra pues él quiere que debajo de este templo de esta casa de Dios pues esté toda su familia reposando en la eternidad porque la familia de los austrias que estaban tanto dispersos por Europa y también recordamos que los reyes católicos están en Granada en una capilla real muy bonita pero para ellos pequeñita como poquita cosa aunque es bellísima pero nunca vinieron así que que nunca vinieron hasta aquí a ser enterrados aquí claro y lo que quiere es unificar y que esté y que esté todos enterrados bajo el mismo techo y para para Pedro Pedro Alberto cuéntanos volviendo al tema musical a la actividad musical que tenéis la escolanía viaja ¿verdad? viaja bastante y además colabora con grandes orquestas y haciendo conciertos cuéntanos un poquito esto aunque por el COVID ha estado un poquito más limitado pero creo que ahora estáis retomando ¿verdad? eso es lo que estaba pensando ¿no? que en la escolanía como en toda la humanidad pues hay un antes y después del COVID es verdad que antes del COVID pues hemos viajado mucho hemos tenido la suerte de pues poder ir pues mira a China por ejemplo y teníamos además teníamos antes del COVID el compromiso de volver tanto a China como a Moscú pues yo creo que ahora ya ni a China ni a Moscú volveremos por desgracia en breve ¿no? porque las cosas las circunstancias pues nos lo impiden y sí lo que yo creo que es importante es darse cuenta cuando contemplamos el monasterio que no solamente es un edificio del pasado sino que el monasterio que es un montón de piedra llena de arte es también un edificio del presente y del futuro porque sigue teniendo hoy una labor y una actividad musical cultural religiosa bueno desde tantos puntos de vista pues que sigue muy activa ¿no? yo digo a veces cuando visitamos otro tipo de palacios o de museos pues eso ves como reliquias del pasado ¿no? aquí están esas reliquias pero que inspiran la educación de muchos jóvenes de mucha gente que será nuestro futuro ¿no? y la escolanía es una prueba de ello ¿no? y también de llevar pues el nombre de San Lorenzo del CIN porque como he dicho antes pues también muchos de ellos educan allí pues eso a distintos países a distintos lugares ¿no? y llama la atención ¿no? como pues como nos aplauden como nos reconocen como nos valoran y así y me sé que me gustaría que San Lorenzo en concreto pues fuera un poco más consciente de lo que tiene de lo que tiene pues con el CIN con la escolanía con el monasterio que no digo que no lo sea pero creo que puede ser pero podría podría sí explotarse un poco más y con el entorno natural y con el entorno por supuesto sí yo creo que sí yo creo que tiene un potencial tan grande todo esto que somos unos privilegiados privilegiados y luego pues la cuestión cultural como decimos ¿no? y esto es una muestra ¿no? lo que nos habéis ido comentando de verdad que esto pues es un tesoro que aquí va a quedar grabado para la historia para la posteridad y ha sido un placer enorme vamos a ir cerrando esta tertulia porque el tiempo en la radio es oro es que siempre lo dice antes me ha tocado bueno ya por último nos gustaría que como todos nuestros invitados nos recomendarais un libro y una música para todos nuestros oyentes ¿quién quiere empezar por ahí? ¿Carlos? esto de recomendar un libro claro voy a recomendar el último bueno no el último que estoy leyendo es un libro muy sencillo muy corto es breve tratado sobre la la estupidez humana y si mal no recuerdo el autor era Ricardo Moreno Castillo y y es breve y muy inteligente es una lectura inteligente yo creo que es un rimel de de Erasmo de Rotterdam que escribió el elogio de la locura pero adaptado a los tiempos actuales y a la cultura española interesante eso y la música Carlos música alguna alguna jota alguna jotica todas claro la tradición yo te he escuchado cantar jotas no pero hay una canción que me gusta mucho es la de Susana de Coen ah Susan me gusta mucho buena 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 pero hay muchas más bueno es difícil siempre elegir una pero bueno está bien porque nosotros además lo vamos a recoger y y vamos a tener nuestra playlist en en cuanto a la música y una una lista de libros también muy interesante sí sí Kina bueno yo como buena andaluza voy a elegir un disco yo sé cuál es de quién lo sé no lo voy a decir pero no pero sé quién es no será del gran Morente puede ser que sea el Morente por supuesto sí o no por supuesto de Enrique Morente el Omega de Enrique Morente Omega lo sabía ¿verdad que tú también lo sabías? que colabora con los Lagartijanik que es una joya yo el disco no digo canción cualquiera y justo lo que hacen son versiones de los poemas de Lorca y de Leonard Cohen y luego del libro ahora como buena historia de la del arte pues entonces voy a recomendar uno que me encanta que se llama La autobiografía de Alice B. Toclas y lo escribe Gertrude Stein Gertrude Stein era la mecenas que tenía Picasso cuando Picasso comía el olor de una salchicha ahí lo dejo interesantísimo como esta mujer apuesta por un montón de bueno de artistas que luego van a ser famosísimos importantísimos en el arte en la primera mitad del siglo XX pero que en ese momento son totalmente desconocidos y su biografía es maravillosa Muy bien Pedro Yo me voy a ir mucho más atrás ¿vale? Entonces yo como libro recomendaría La historia del monasterio del Padre Següenza ¿vale? Creo que es un libro que cualquiera que tenga contacto con este entorno debería leer y además es que lo va a disfrutar porque tiene una manera de contar las cosas pues muy curiosa ¿no? Y después música pues el Padre Soler ¿no? Y yo me quedaría con los conciertos a dos órganos que bueno pues es una manera de acercarse al órgano divertida y atrayente ¿no? Cosa que a veces pues es más no sé el órgano es un poco un instrumento un poco desconocido ¿no? Pues ya que estamos aquí pues recomiendo eso los conciertos del Padre Soler para dos órganos Por cierto nos llevamos grabadas un par de joyas ¿verdad? Sí, sí, sí y luego podremos escuchar Lo escucharemos en la introducción de la tertulia y al final ¿nos puedes decir qué es lo que son dos sonatas una en re menor y las dos las dos en re menor ¿vale? Lo que pasa es que el número 102 y 104 creo que hablo de memoria creo que no me equivoco son las sonatas 102 y 104 Genial Bueno, pues un placer enorme de verdad muchísimas gracias Carlos, Kina Pedro Alberto vea que podemos decir Pues nada que ha sido increíble sí nos ha encantado a nosotros y seguro que a los oyentes también Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a vosotros Muchas gracias Vaya tertulianos de lujo hemos tenido con nosotros Nos ha quedado más claro dónde estamos y de dónde venimos Ahora solo nos falta saber dónde vamos Volvemos a aterrizar en el ahora para presentar el presente y futuro del padre Antonio Soler Comencemos con la agenda del CIM y las novedades que han tenido lugar en estos últimos días del curso Adelante Daniel cuéntanos qué ha sucedido La agenda del CIM Esta última semana hubo dos concursos donde participaron nuestros alumnos Por un lado el segundo concurso de cámara de San Lorenzo del Escorial Giuseppe Mancini y por otro el decimoctavo certamen de coros escolares de la Comunidad de Madrid En el concurso de cámara conseguimos tres premios El primer premio de la categoría juvenil fue para los hermanos Flores los pianistas Nicolás y Julio Alberto El segundo premio de la categoría juvenil fue para el trío Codali con la flautista Laura de Don Pablo y el violoncerista Daniel Pozas y el pianista Guillermo Castellanos Y finalmente el premio local fue para el Angerau Trío compuesto por la flautista Aurora Namalpotro el clarinetista Guillermo Calcaño y el pianista Juan Rodríguez En cuanto al decimoctavo certamen de coros escolares de la Comunidad de Madrid nuestros alumnos del coro de sexto de primaria consiguieron el primer premio en la categoría de coros de excelencia y su directora Selvia Raposo con la que tuvimos el placer de charlar hace un par de programas recibió el premio a la mejor directora Enhorabuena a todos ellos Felicidades a todos los miembros del coro ¿Cómo suena esta Big Band? Esto lo tiene que dirigir algún genio argentino La patria donde nació el dios del fútbol Diego Armando Maradona Jugón Pero, pero ¿Quién está con nosotros hoy? No me dejes así sin saber Ardo en deseos de conocerle Claro que lo conoces Si desde que llegó el Zim es otra cosa Llegó un viento fresco cargado de nuevas armonías Ah, vale Entonces ya sé quién es El gran maestro Federico Calcaño Pianista Generador de buen rollo Profesor de lenguaje musical y por lo que está hoy con nosotros que es por dirigir la Soler Jazz Band que estamos escuchando Bienvenido Fede a nuestros estudios centrales que realmente son móviles porque cada día grabamos en un sitio distinto Muy buenas a todos ¿Qué tal estáis? Pues bien ¿Y tú qué tal? Yo muy bien Muy bien Muy contento de estar aquí con vosotros y de poder aportar un poquito al podcast que me parece una iniciativa fabulosa Cuéntanos ¿Cómo nace este proyecto de la Soler Jazz Band? A ver La Soler nace en el año 2016 como Soler Jazz Band Hubo un germen de Big Band que nació si no recuerdo mal en el año 2011 y murió ese mismo curso La llevaba nuestro amigo y compañero de trombonista César Miguel Eso desapareció y en el año 2016 se volvió a tomar un poco la iniciativa debido un poco a varios factores que digamos influyeron para que eso pudiese salir adelante Tengo en el aula de saxofón tengo todavía un programa o sea un cartel que anunciaba un concierto de alumnos de saxofón de la Big Band que llevaba César y Federico Caño ya también aparecía por allí acababa de aterrizar y nos propusiste una cosa muy chula que era la percusión corporal un concierto de percusión Cierto es César que ahí estaba Me acuerdo yo de eso Y bueno y ahora la verdad es que ha tomado otra entidad ahora es una asignatura optativa en el centro desde hace unos años y ¿esto cómo ha hecho que cambie la Big Band? O sea supongo que sigues teniendo que ir repescando a gente Sí bueno realmente nace para que funcionase dentro del centro este es un centro que no tiene cuando había perfiles de jazz y perfiles diferentes a lo largo de la digamos de la de la ley nosotros no teníamos aquí perfil de jazz por lo tanto la Big Band no tenía cabida como agrupación entonces surge realmente para que existiese ya desde el principio la colocamos como asignatura optativa las optativas son en quinto y sexto de profesional con la gente que hay en esos dos cursos es imposible que la plantilla se pudiese completar entonces ya desde el principio y esas fueron una de las circunstancias por la que la Big Band pudo salir adelante pude contar con gente mucho más pequeña de esos cursos de quinto y sexto de profesional y entonces surgió adelante como agrupación y desde ese momento hasta a día de hoy es todos los años yo voy a hablar con diferentes alumnos para ver si consigo que se nos unan a la agrupación que está muy bien y qué instrumentos están formando porque bueno la plantilla original de Big Band explícanos exactamente cuál es la plantilla original pero claro tú no cuentas con la plantilla original por eso también era la cuestión de llamarle Jazz Band y no Big Band como tal una plantilla de Big Band tiene dos saxos altos tiene dos saxos tenores y un saxo barítono o sea tiene cinco saxos tiene cuatro trombones cuatro trompetas y luego tiene una base rítmica que puede variar puede ser en trío es decir percusión bajo contra bajo contra bajo y piano y puedes tener normalmente tienen es una guitarra también como como parte de la propia sección rítmica nosotros tenemos en la parte de maderas hemos hecho una modificación porque ya desde el principio contaba con gente interesada que tocaba la flauta y tocaba el clarinete y entonces nuestra plantilla tiene flautas clarinetes saxos este año concretamente tenemos dos flautas un clarinete y dos saxos luego tenemos cuatro trombones la plantilla original digamos cuatro trompetas y contamos con dos pianistas un bajo eléctrico un guitarra y una batería muy nutrido fantástico y tenemos entendido que una jazz band una big band una de las cosas más importantes que hace es improvisar y creo que tenemos unos genios improvisadores ahí cuéntanos un poquito lo cierto es es que desde hace muchos años que voy contando con gente que se va formando que llevan ya la música moderna y concretamente el jazz lo llevan exponiendo en práctica desde hace seis o siete años es el caso de Diego Cañada con el saxo de Julián Garballo con el trombón de Guillermo Calcaño con el clarinete o de Laura de Don Pablo y Aurora en el piano se nos unió este año Juan Rodríguez que lleva también tocando unos cuantos años jazz y muy bien y lo cierto es que ya desde el principio Diego Julián Guillermo Aurora y Laura pues manifestaban mucho interés por la improvisación entonces ellos fueron alumnos míos de lenguaje musical ya desde el principio de su formación la improvisación formaba parte de su digamos de su rutina y no todo el mundo engancha muy bien ellos engancharon fenomenal y entonces claro eso motiva que de repente tenga donde elegir para poder improvisar luego también en años anteriores he tenido a Alberto Romanillos a John Badiola a Andrea del Fresno a Moisés Melchor que también improvisaban muy bien estaban formando en diferentes escuelas aquí en Madrid y lo cierto es que de momento no me puedo quejar con los improvisadores que tengo a ver qué pasa el año que viene que creo que hay una época dorada sí he tenido una época muy dorada a ver ahora lo que queda esto lo sabéis vosotros que tenéis agrupaciones es un ciclo todas las agrupaciones son un ciclo y según se van haciendo mayores si los que vienen pequeños no renuevan esa digamos esa ¿cómo decirlo? la tradición si no recogen la tradición si no tenemos ese material digamos de pequeños pues cuesta uno o dos o tres años volver a ponerlo en órbita que también es bonito ir formándolos poquito a poco y verles cómo van evolucionando es una pasada y tuviste una voz increíble ¿no? sí increíble de verdad durante dos años el primer año estuvo Marta Ruiz y María Sanz y el año eso fue hace dos años y el año pasado solamente estaba María Sanz que ahora se está formando aquí en Madrid está teniendo también sus proyectos individuales y la verdad es que fue una pasada poder contar con ellos y bueno hay un último proyecto que habéis hecho este curso ¿no? os fuisteis Albacete hace ya unos meses y ahora vuelve la la banda de Albacete aquí a conocernos a nosotros bueno para cuando este programa se ha emitido ya habréis hecho el concierto ahora todavía no está hecho pero cuéntanos ¿cómo fue ese intercambio con Albacete que habéis vivido allí? lo cierto es que cualquier intercambio que haga una agrupación es muy enriquecedor para los chavales yo pienso que esto es algo que debemos hacer como centro casi anualmente ya sea la Big Bang o la banda o la orquesta es súper necesario porque de repente ven otras realidades incluso todas o todas y eso sería impresionante eso sería eso sería muy bonito porque además las experiencias que viven el centro completo imaginemos los 444 alumnos vamos los de viaje las experiencias que viven son una pasada porque además de conectar socialmente con ellos ven otras realidades musicales dentro de lo que cada uno hace en nuestro caso lo de Albacete surgió por Miguel Ángel porque el año pasado decidimos coge el teléfono y llamo bueno en este caso como la banda y la Soler Jazz Band pues tenemos muchos alumnos en común muchísimos alumnos básicamente todos básicamente todos bueno salvo la sección rítmica pero que bueno siempre se puede aprovechar incluso la sección rítmica para que toquen en la banda también y claro pues se me ocurrió pero se me ocurrió que íbamos a ir juntos ¿verdad? ¿y qué ocurrió? Federico cuéntanos pues que de repente empezaba a llamar Miguel Ángel a los conservatorios que empezaban desde la A del alfabeto llamó a Coruña y en la Coruña no tenían Big Bang y el siguiente en el listado fue Albacete y se puso en contacto allí con el director ellos sí que tenían Big Bang genial eh la verdad que el trato fue maravilloso maravilloso y entonces les propuso hacer intercambio de las dos agrupaciones y ellos prefirieron hacer una de las dos en vez de las dos porque se les hacía demasiado cuesta arriba si tenían que contar con las dos agrupaciones para poder movilizarlas y tal y entonces decidieron hacerlo con la Big Bang me pasó Miguel Ángel el contacto y yo me puse directamente en contacto con el director de allí de la de la Big Bang de Albacete que se llama Juan Carlos Vila y la verdad es que fue todo muy fácil muy fácil organizarlo con ellos nosotros fuimos allí nos acogieron fenomenal y lo cierto es que pasamos un un par de días maravillosos fuimos a conocer también con los chavales de nuestra Big Bang el pueblo de Alcalá del Júcar que que no lo conocían ni ellos ni yo nos hicieron una visita guiada y es que ese tipo de de intercambio donde tú haces vas allí ensayas con ellos haces un concierto luego te vas a conocer algo cultural de la zona digamos que pasas 24 más de 24 horas conviviendo la propia agrupación también hizo que los chavales de nuestra agrupación se conociesen entre sí porque aquí llegan se sientan en su silla ensayamos y se van no hay una parte digamos de compartir y esto dio pie a esa a que se pudiese compartir y la verdad es que fue maravilloso esa convivencia que realmente hace falta para crear grupo sí también coincidió este año con que fuimos al conservatorio Majada Onda a través de nuestra directora Isabel se puso en contacto con el director del conservatorio de Majada Onda y nos consiguió también una especie de intercambio muy corto muy breve con unos grupos de jazz que surgían allí y eso fue todavía mejor casi que lo de Albacete porque tenían las mismas edades que nuestros chavales y el que los de allí de Majada Onda vieran como tocaban los nuestros que se sumasen a tocar con ellos fue una experiencia para ellos igual que para nosotros muy muy enriquecedora puede ser que lo lleve Juan Luis el violinista lleva estos grupos de jazz sí Juan Luis el apellido es Juan Luis González estuvo en Segovia y es también un profesor increíble como engancha también está genial bueno vemos que este año tienes muchos recuerdos positivos pero cuál es el concierto que recuerdas como momento cumbre de la Soler Jazz Band pues a ver difícil pregunta tienes que elegir uno sí no sé yo creo que el del año pasado en Galapagar en el festival de Galapayas estaba yo ahí fue un concierto estabas tocando tú y estaba tocando Juanma también con la flauta y el convocir en pleno estábamos efectivamente estaba también César tocando el trombón Paco tocando la batería ese concierto fue maravilloso porque despedía toda una generación ya este que vamos a tener ahora va a despedir digamos la parte que emocionalmente a mí me toca mucho porque son alumnos que también empezaron conmigo en lenguaje hay un cinco alumnos que están ahora no seis alumnos que ahora mismo están tocando en la Soler que llevo un contacto con ellos diez años diez años que es como si fuese un profesor de instrumento pues igual me sentí incluso alguno podría ser hijo tuyo yo creo que sí alguno por ahí se apellida igual que yo bueno alguno o dos de ellos bueno el caso es que el año pasado despedía a una generación muy potente que consiguió elevar digamos el nivel de la Soler a un punto muy muy alto y además también tenía una implicación emocional muy fuerte conmigo entonces yo creo que ese quizá fuese el concierto digamos culminante también fue maravilloso el encuentro que hicimos con la escuela la Junior Big Band de la Creativa que lo hicimos en el año 2018 que eso fue también una pasada para los nuestros porque ellos los de la Junior tienen una experiencia que nosotros en ese momento no teníamos y que fue muy enriquecedor también bueno da gusto escuchar al maestro Federico Calcaño en fin te invitaremos por lo menos una vez al año cuando queráis podríamos estar eternamente eternamente con Federico Calcaño claro que sí y para terminar para despedirnos Fede pues necesitamos que nos recomiendes un libro y una música como todos nuestros invitados pues mira yo más que libro y música ya que estamos hablando de la Big Band os recomendaría que escuchéis sí música quizá de una reglista nosotros en la Big Band tenemos algo que nos que nos puede hacer digamos subir o bajar el nivel de lo que estamos tocando y no depende de los de los alumnos que tocan sino de la persona que ha hecho el arreglo para que eso toque para que eso suene y lo cierto es que a mí me fascina una reglista que se llama Gordon Goodwin él tiene una Big Band que se llama The Big Fat Band que lleva tocando muchísimos años es norteamericano y los arreglos que hace tanto de música que no son suya como de música suya son extraordinarios entonces yo os recomendaría que entréis en YouTube o en Spotify o donde queráis en cualquier plataforma y pongáis Gordon Goodwin está muy bien que introduzcas el tema de los arreglistas está es fundamental y vital para todos nosotros no solo para la Jazz Band sino también si es que muchas veces depende de ese arreglo que tú suenes bien o no si el arreglo está bien hecho casi tienes asegurado que vas a sonar bien y si no pues no se nota que eres un sabio Federico jugón no será para tonto pues nada muchísimas gracias por acompañarnos hoy contarnos toda esta experiencia de la Soler Jazz Band que desde luego ha sido un placer escucharla durante todos estos años y esperemos poder seguir escuchándola en el futuro ojalá ojalá muchas gracias por invitarnos gracias Federico ¡Suscríbete! 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 Esta canción que emocionó al mundo hace 30 años fue escrita por Andrew Lloyd Beaver compositor de célebres musicales como El Fantasma de la Ópera o Jesucristo Superstar y fue la elegida para ser el himno de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 Simboliza la paz y la amistad entre todos los pueblos de la Tierra Nosotros la hemos elegido para poner el broche de oro a nuestra primera temporada de cuentos y música Los Ecos del CIM Ha sido un placer compartir con todos vosotros un pedacito de esta comunidad que es el CIM Queremos dar las gracias a los invitados que han pasado por nuestros micrófonos y nos han dejado un poco de su sabiduría También a nuestros colaboradores habituales por sus secciones que tanto nos han aportado y nos enriquecen programa a programa Pablo Sorozábal Cristina García Casarrubios Susana Fernández y María Ángeles Rodríguez Sois nuestros amigos para siempre A nuestro pianista de cabecera que nos acompaña en nuestras canciones Es un lujo tenerle siempre dispuesto con cualquier repertorio que se nos ocurra Federico Calcaño Por supuesto Queremos agradecer el entusiasmo de dos niñas muy especiales Berta y Carla Ellas han puesto su voz en cada programa trayendo un viento fresco y llenándonos de alegría Y el agradecimiento más especial lo tendríamos que dejar para nuestro querido amigo y maestro José Carlos Baño que nos trae con todo su arte al padre Antonio Soler Estará con nosotros de forma habitual Ya forma parte de nuestro programa Esperamos volver en septiembre con nuevas entrevistas nuevas músicas y mucho, mucho que contar Descansad Pasadlo bien Escuchadnos tantas veces como queráis y disfrutad del verano Aquí terminamos esta primera temporada del podcast Cuentos y Música Los ecos del Zim Han sido cuatro programas intensos y emocionantes y los tres hemos puesto todo nuestro cariño en ellos Esperamos que os hayan gustado y que sigáis escuchándonos el curso que viene Es hora de despedirnos y por supuesto no podemos olvidarnos de Daniel Durán nuestro técnico y amigo sin el que este sueño no habría sido posible ¡Hasta siempre, Daniel! Bea, Miguel Ángel ¡Hasta siempre! Beatriz, amiga ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre, Miguel Ángel! ¡Hual la Nen! ¡Alucino pepinillos! ¡Menudo programazo! ¡Hasta siempre, Miguel Ángel! Yo no necesito conversar porque adivino que ya sabe cómo soy Tú me has conocido siempre Tú, cuando me miras puedes ver Dentro de mí lo que ni yo puedo entender Yo te he conocido siempre Amigos, para siempre, Miguel Ángel ¡Hasta siempre, Miguel Ángel! ¡Hasta siempre, Miguel Ángel! Amigos, para siempre, Miguel Ángel Ven, nos queda tanto por vivir Buenos momentos que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo Sé que en cualquier día partirás Pero también sé que jamás olvidarás La amistad que nos ha unido Amigos para siempre, mi chulo, voy a ser mi amigo A mi para siempre, a mi saldota, que anoré Best for life, that's the summer or spring Amigos para siempre And till you leave me, that's when we are apart That's how we do, what in this walk can warm my heart Best for life, that's the summer or spring Amigos para siempre Ven, nos queda tanto por vivir Buenos momentos que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo Sé que en cualquier día partirás Pero también sé que jamás olvidarás La amistad que nos ha unido Amigos para siempre, mi chulo, voy a ser mi amigo A mi para siempre, a mi saldota, que anoré Best for life, that's the summer or spring Amigos para siempre And till you leave me, that's when we are apart Just now when you are in this walk and warm my heart Best for life, that's the summer or spring Amigos para siempre Amigos para siempre Que no necesito contestar Amigos para siempre Porque ya sabes como soy Amigos para siempre Ya solo sé vivir contigo Amigos para siempre Miguel Ángel, vea Si no existieses Tendríamos que inventaros Tendríamos que inventaros